No es turismo fobia. Es fobia a un modelo insostenible. Es que nos echan de nuestras casas. Es que Canarias no es un parque de atracciones. Es que se vierten 100 millones de litros de aguas fecales al mar cada día. Es que estoy sin casa. Es estudiar biología y trabajar en un renta caro. Es que la vaca no da leche para todos. Es vivir rodeado de vivienda vacacional. No es turismo fobia. Es que no me da para vivir. Es que nos quedamos sin agua. Es que al final nos tendremos que ir. Es proteger nuestra tierra y nuestra gente. Es que no queremos pasarnos la vida en una cola. Es el colapso de los espacios naturales. Es ser pobre mientras se bate récord de turistas. ¡Canarias tiene un límite!